Música Música Es que no puedo Mamá no puedo Mamá no puedo Es que me voy a caer Es que me voy a caer Mamá no tengo la fuerza Estás amarrada No te vas a caer Mira te dijimos Viste Éstalo de nuevo Mira la aquí apúrate Mira la aquí Mira la aquí Mira la aquí Míralo ya Míralo arriba No se cae Vámonos de abajo Listo Hay atribución No tengo a donde pisar Muy chico Pero a donde piso En ese En ese con el pie Con fuerza Empieza con este pie Con este pie, allí Con el otro pie, tira Y te apretó en ese Y después te de fuerza con el otro ¿Y a donde pongo las manos? En ese No te va aquí, no te va aquí No te va aquí, no te va aquí Uy, es que no tengo a donde firmarme No tenía a donde poner el pie Era muy lejos No te va aquí, no te va aquí Gracias.